El nene brilla como una cubana, el nene brilla como una cubana, ey, el nene brilla como una cubana, wow, aunque estos haters me tiren la mala, ey, lastima, ah, que siempre me tiran la mala y no saben que pasará, si me pego es misión una casa pero para mi mamá, con mi coro festejo por si algún día yo me hago mundial, yo me hago mundial, es que ninguno de ustedes la cree, yo no quiero bajar más para el barrio, el kato está lleno de sicario, de doble cara que se ven a diario, y me busco el peso pa' llegar a este acuario y bendecido yo estoy por el colocho, tirando música a los locos, y si me pego es como gana la loto, ninguno de ustedes me va a detener, ah, 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 de la mano de Dios yo voy a vencer, a todo infama que me venga a joder, soy del barrio chata elegante a la vez, la compa es mordida se nota y se ve, la ganga está intas o azul es por ley, algo es por la sombra no me dejo ver, si puesto a matar yo no estoy pa' perder, siempre happy porque loco ya estoy set, y me dice que no me eche pa' atrás, que las bendiciones ya van a llegar, que donde me pare siempre sea real, aunque muchos lamas la van a tirar, 2021 me vengo a quedar, el movimiento lo quiero controlar.